Los amantes del volante siempre buscamos los autos deportivos, ya que son los que nos llenan de emoción, y nos dan la adrenalina que los vehículos comunes no nos pueden obsequiar. Para esto, un viejo conocido de Chevrolet nos garantiza diversión pura, Camaro 2019.Chevrolet inició la venta del deportivo, que ahora luce mejoras al exterior e interior en sus versiones RS, SS, y ZL1, Coupé y convertible. Las versiones RS y SS son las que tienen los cambios más significativos, ya que incluyen diferencias claras en el diseño frontal como las fascias, parrilla, faros LED doble elemento y cofre. Por otro lado, el Camaro ZL1 conserva su diseño frontal optimizado para el flujo de aire. Motor el cambio más importante lo tiene la versión SS, por la nueva transmisión automática de 10 velocidades, un motor 6.2 litros V8 y 4 modos de manejo, turismo, sport, nieve y pista, que genera 455 caballos de fuerza, y 455 LB pie de torque. El ZL1 integra un motor 6.2 litros V8 supercargado, transmisión automática de 10 velocidades, una potencia de 650 caballos, y 650 LB pie de torque, con los 4 modos de conducción. El RS y RS Fire Edison ofrecen un motor 3.6 litros V6, transmisión automática de 8 velocidades y 3 modos de manejo, turismo, sport y nieve, que genera 335 caballos de fuerza, y 285 LB pie de torque. Precios y versiones, Camaro RS, $778,200 Camaro RS Fire Edison, $835,000 Camaro SS, $920,700 Camaro ZL1 Coupé, $1,447,400 Camaro ZL1 convertible, $1,523,600. ¡Suscríbete al canal!